Hola, para el día de hoy voy a realizar unas lentejas con chorizo. Ya tengo previamente lavadas las lentejas, las dejé del día anterior. Le quedé tres lavadas para sacarle la cascarita que le presenta las lentejas y así nos quedó. Aquí tengo un pocillo de lentejas que equivale a 250 gramos, pero ya crecen. También le voy a echar orégano, zanahoria, una zanahoria, una cebolla, cebolla blanca, un tomate, una cebolla en rama, cebollino, cebolla junca, cinco dientes de ajo, cuatro chorizos y un poquito de pimentón. Entonces voy a poner a cocinar la lenteja, para eso tengo aquí el agua. La llevo a la estufa hasta que esté blandita. Ya la tenemos en la estufa y la vamos a tapar hasta que la lenteja esté lista para guisar. Voy a echarle la zanahoria picadita. También le voy a echar una parte del diente de ajo, cebollín y pimentón. Le voy a echar un poquito de orégano. Revolvemos. Bueno, y así va la lenteja, miren. Ya está blandita. Voy ahora a solfreír los chorizos. Bueno, ya tengo los cuatro chorizos pequeños. Los piqué en rodajitas para solfreírlos. También voy a acompañar estos chorizos, perdón, esta lenteja con chorizo con un arrocito blanco. Y con unas cajaditas maduras. Y con unas cajaditas maduras. Los chorizos que ya están. Y le voy a retirar un poquito de aceite porque en ese mismo aceite voy a solfreír lo que es la cebolla, el tomate y los demás ingredientes que le voy a echar a la lenteja. ¿Por qué lo hago aquí? Para que quede ese sabor del chorizo. Bueno, voy a echar a solfreír el tomate, la cebolla y el ajo. Y le vamos a echar un poquito de orégano. Aunque ya le eché a cuando lo estaba cocinando pero le voy a echar otro poquito. También si ustedes, si le quieren echar pimienta, le pueden echar. Ustedes le pueden echar los ingredientes que a ustedes más les guste. Le echamos los chorizos que fritamos y revolvemos. Bueno, ya está el sol frito, entonces se lo voy a echar a los chorizos. Apagamos acá. Y se lo vamos a echar a la lenteja, perdón. Revolvemos y le echamos la sal, que no se las hemos echado todavía. Echamos la sal y vamos probando que no nos vaya a quedar salado. Y la dejamos un rato hasta que esté. No me gusta que quede muy seco, me gustan siempre unas lentejas que queden con agüita, que queden húmedas. Te vamos a taparla y esperamos que esté. Y así quedaron estas lentejas con chorizo. Las voy a acompañar con un arroz blanco, unas tajaditas maduras y un aguacate. Y una limonada. Si les gustó el video, les agradezco, me regalen un me gusta. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.